Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Pues ya soy Mr. Luis y hoy os traigo un vídeo pues ya sabéis con Arenita, con esta cuenta que tenemos nivel 1 y que bueno pues que la vamos jugando tranquilamente poco a poco a nuestro ritmo sin problemas. Ya la tenemos en 426 trufas que no está nada mal y que bueno pues que os habéis perdido un capítulo. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido muchos problemas con esta cuenta. Me ha desaparecido un archivo de ordenador donde tenía grabado un capítulo de Arenita, pero bueno, que nos ha llevado hasta las 426 trufas. Luego además, abriendo cofres de suscriptores, no sé qué pasó, que perdí la cuenta, ya la he recuperado. Bueno, ¿y qué os habéis perdido? Pues que se me han desbloqueado muchísimas cartas, la horda de esqueletos, duendes y sobre todo una que me gusta mucho, que son los esbirros, pero que no sé qué poner o por qué cambiarlas. Así que aquí me tenéis que ayudar vosotros, me tenéis que decir mazos de arena 2, que es donde estamos ya. Si tenéis mazos me gustaría meter el esbirro. De momento estamos funcionando bastante bien con las tropas que tenemos, con gigante, mosquetera, peca y más. Esto por un lado, pero bueno, si tenéis por ahí algún mazo que me podáis ayudar, mejor me ayudáis. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a subir los cofres de coronas y vamos a llenar los huecos de los cofres. Así que vamos a ver si nos da tiempo. Ya sabéis que en esta cuenta no compramos gemas, no compramos ofertas, no compramos nada. La vamos subiendo tranquilamente y además, que es lo que también hacemos y lo que quiero agradecer es a Rodrigo, que nos ha mandado un post y que ya lo hemos visto y que bueno, pues mientras jugamos lo vamos a ir viendo. Así que agradecerle el post de la semana pasada, el de los cuatro recursos que tanto nos ha gustado y bueno, pues de... cuidado, darle las gracias por este nuevo post de por qué llevar una choza, una cabaña o eso que estáis viendo justo, por qué es bueno llevar una construcción en todos los mazos. Bueno, decidme que este yo creo que este se ha equivocado, no vamos a echarle los dundas aquí. Fidebole que me tira, muy bien, gracias Majete, pero nada, yo creo que este lo tiene ya complicado. Le vamos a zumbar, le hemos zumbado dos torres y nos vamos a ir al centro y esto creo que tiene que pinta de ser la primera victoria de la tarde. Así que sin más, esto es victoria, sí, 6, 5, 4, espera, se acabó. 3-0, hemos ganado aquí al turco de 446 trufas, así que nada, 3 coronas para papi. ¿Y esto qué significa? Pues 7 coronas y que nos metemos en 457 trufas. Bueno, pues lo que os decía, que Rodrigo nos ha mandado uno más, muchísimas gracias por estos posts, los leemos mientras jugamos y nos gusta, me gusta y ya, en la semana pasada nos dijiste de las cuatro... de los cuatro recursos y hoy toca de por qué llevar un edificio en todos los mazos. Decirte que muchas gracias, que sé que no quieres que te demos la gracia, que lo haces con todo el amor y tal, pero bueno, esto es un trabajo que es tuyo y lo cual hay que reconocerlo. Él nos dice cuatro motivos por los cuales hay que llevar en un mazo de Clash of Clans un edificio. Y el primero es que dice que la primera ventaja es que un edificio no se mueve. Todos sabemos que una tropa es más poderosa si es más rápida, ¿vale? En la mayoría de los casos, pero en ocasiones no queremos avanzar contra el rival. En estos casos, tener una tropa estática, como una choza o una defensa, es una ventaja. Administrar bien los edificios y las tropas lentas es lo que provoca que el combate se decida en la zona de que nosotros queramos en el campo de batalla. Si queremos luchar en nuestro lado del campo, tenemos que apoyarnos de una torre, porque queremos apoyarnos en la ventaja de la torre, debemos lanzar directamente tropas sobre el enemigo. Entonces, una construcción nos ayudará. ¿Qué quiere decir esto? Mientras jugamos os lo voy comentando. Pues quiere decir que al final realmente, si nosotros estamos defendiéndonos y el rival nos está tirando tropas, muchas tropas, cuando nosotros tenemos una construcción o cuando tenemos un edificio, esto le va a servir de distracción a las tropas contrarias, ¿vale? De cara a ayudar a nuestras tropas o a la torre de arqueras que va a hacer que tenga tiempo para defenderse. Una tropa cuanto más rápida, más fuerte. Pero claro, si la ralentizamos con una construcción, lo que hacemos es que pierde la ventaja de la velocidad y nuestra torre de arqueras va a llegar más tiempo, ¿vale? Me acaba de empatar este a uno, nos tira un bombardero, lo mato perfectamente. El baby dragón lo va a hacer un par de por mil, pero no mucho. Vamos a ver, porque este hombre, bueno, si las flechas... Vamos a montar el ataque, le voy a meter el gigante, detrás del gigante le voy a intentar meter... Pues no lo sé. Vamos a ver, tira Pekka, así que yo creo que lo voy a tirar el Pekka también y los duendes... No, vamos a aguantar, vamos a aguantar, mosquetera, para irnos detrás del gigante. Y ahora, detrás de todo esto, cuidado, los duendes para parar a su príncipe. Yo creo que le tiramos sin problema la segunda torre nos defenderemos con ese bomber, él nos va a tirar también la torre, empate a dos, cuidado que esto se tensa. Esto se tensa, así que vamos a esperar. Mosquetera, bien, ¿vale? Ahora, en cuanto salga, vamos a empezar a tirar por un lado el gigante. 60 segundos, bien. Y por el otro lado le voy a tirar el príncipe. Bueno, voy a tener que defender primero con el Pekka y ahora le tiro el príncipe por el otro lado a la que salga. Vamos a ver, sí, el Pekka que también se va a unir a la fiesta, pero bueno, voy a llegar. Me tira el caballero, me tira el príncipe. Yo creo que se lo voy a dejar. Vamos a ver quién llega primero. Vamos a ver si llego yo primero. Estoy ahí con los duendes, estoy ahí con todo. Le tiro... ¡Ah! Me ha ganado, me ha ganado. Me ha ganado, ha sido el más rápido. Ha sido el más rápido y se decidía por nervios. Tenía que haberme defendido a lo mejor y tranquilamente haber aguantado... Pero bueno, no pasa nada. Primera derrota del día para Arenita. Bueno, entonces, la primera ventaja es que estáticamente hace que las tropas veloces del contrario se vuelvan lentas, ¿vale? Lo cual hace que nuestra torre de arqueras sea más dañina para sus tropas, ¿vale? Segunda ventaja es que los edificios son más fuertes que las unidades. Como los edificios no se mueven, a cambio el juego les ha dado más poder. Así que tenemos torres que hacen mucho daño o chozas que sacan muchas unidades a cambio de poco elixir. ¿Esto qué significa? Pues al final nosotros te ponemos... Vamos a jugar otra partida. Nosotros tenemos una choza que al final realmente no solo vale para defender, ¿vale? Imaginaos la barraca de bárbaros. Vale 6 delixir, que es la más cara, ¿vale? Pero a cambio nos saca dos bárbaros cada equis tiempo. Con lo cual tienes una barraca de bárbaros que hace que tiene mucha, mucha vida. Voy a tirar las flechas aquí, sí. Tiene mucha vida y aparte salen dos unidades defensivas o de ataque como son los bárbaros. Con lo cual realmente, pues oye, aparte de la fuerza que tiene y del poder que tiene esa construcción, pues fijaros que también nos da tropas. Vamos a ver porque este tío parece que es un nivel 3, pero parece que tiene muy buena pinta, ¿eh? De momento, baby dragón contra baby dragón y no hemos conseguido ir a ningún lado. Voy a dar un poquito de por mis... Yo creo que no tiene elixir. A ver si ahora... Sí, llegan mis duendes. Con lo cual ahora mismo sí le voy a hacer un poquito de daño. Le voy a dejar la torre en 676. 36 flechas o aguanto flechas. Flechas, sí, flechas. Flechas porque veo que este se va a poner tonto. ¿Qué más? Vamos a ver porque este... Bien. Viene con la mosquetera, así que le voy a tirar el mini P.E.K.K.A. y vamos a ver si me da tiempo a darle directamente y a meterle el gigante delante. No. Pero bueno, se va a entretener con el otro P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. nivel 2 contra P.E.K.K.A. nivel 1. Así que ya sabéis lo que va a pasar. Así que nada, baby dragón que me tira. Ahora me voy a defender con la mosquetera. Vamos a ver si conseguimos montar un ataque. Ahora con la mosquetera que se vaya efectivamente detrás del gigante y ya meteremos el bombardero y los duendes. A ver. Lava para ese bombardero que tiene salpicadura además. Sí, fíjate que viene además. Me ha echado unos esbirritos. Con lo cual, fenomenal. Ahora sí que voy a llegar. Llego fuerte. Vamos a ver si nos podemos ir a por las 3. De momento esa torre ha caído. Ya me meto al bombardero. A ver si salen los duendes también. Y sí, nos vamos a ir con todo. Yo creo que voy a llegar a las 3. Y si no lo voy a dejar casi finiquitado. 1.300, 1.900, 1.800, 1.600. No, estos son 3. Estos son 3. 3 coronas para papi. Y nos vamos. Así que, fenomenal. Yo creo que con esto ya hacemos las... El cofre de coronas, ¿no? Sí. Y además nos van a guardar 2 para el siguiente. Así que nada. Vamos a echar un par de partidas más. 2 o 3 para seguir con las coronas. Y chimpún, ¿no? ¿Os parece? Vamos a abrir el cofre de coronas. Lo primero. Así que nada. Tercera ventaja o tercer motivo por el cual nos dice Rodrigo que debiéramos de llevar siempre un edificio en nuestro deck. En nuestro mazo. Dice que es que ayuda a optimizar la gestión del Ixir. ¿Vale? Los edificios son como unas pequeñas inversiones a medio o largo plazo. Una choza suelta pocas unidades inicialmente, pero a lo largo del tiempo se rentabiliza. Es decir, si nosotros cogemos todos los bárbaros que suelta una barraca, pues son muchísimos bárbaros. ¿Vale? Hacemos que los edificios es aprovecharnos de un efecto a futuro a cambio de sacrificarnos en el presente. ¿Esto qué ha significado? ¿Qué significa? Pues al final, imaginaos. Ahora mismo tengo 10 de elixir. Si yo tuviera un extractor de depósito, yo lo pondría y me quedaría en 5. Pero al futuro, cuando lo necesitase, tendría ese elixir extra que me da. Igual. Vamos a tirar aquí el príncipe a ver si llegamos. ¿Por qué ha tirado? Ah, no. Le falta el caballero. Upa, este. Viene con todo, ¿eh? Vamos a ver un momentito. Viene con todo y viene con todo. Bueno, vale. Y lo mismo le pasa con las barracas. Al final las barracas y yo sumo todos los duendes que puede sacar o todos los bárbaros o todas las lápidas, por ejemplo, que cuesta 3. Todos los esqueletitos que sueltan y yo los sumase, pues lógicamente sería una buena gestión de elixir. Ya no os digo un cañón, un Tesla, que durante mucho tiempo está dándonos, zurrando la banana a todas las unidades. Vamos a ver si llegamos ahora, que hemos montado un buen ataque con Baby Lava. Por lo menos le ha dado una fuerte el mini P.E.K.K.A. y además, no voy a llegar a tirarla, pero me voy a quedar. Fijaros, le he hecho bastante daño. Así que ahora me defiendo un poquito con estos duendecitos, que no será suficiente. Bomber. Vale, ahora sí. Vamos a ver si conseguimos meter delante del bomber ahora el gigante y nos vamos al ataque. Nos vamos a ir al ataque con todo, y bueno, Fidebole, que me ha tirado el colega. Voy a tirar ahora algo. Yo creo que con ese gigante ya llega, ¿eh? Ese gigante ya es suficiente como para tirar esa torre sin ningún problema. Y no vamos a tener posibilidad de irnos por las 3, así que esperamos. Así que esperamos. Vale, vamos a ver si aguantamos y nos vamos a por las 3 o no vamos a por una. Vamos a ver qué podemos hacer. De momento, nada, de momento aguantar. De momento el Baby Dragon para tal doble elixir. Yo creo que nos vamos... Ahí va, nos ha tirado por el otro lado. Me gustaría ir por el otro lado. Me gustaría ir por el otro lado. Pero no va a poder ser. Sí, sí, sí va a poder ser porque me va a llevar todas las tropas para allá, ya veréis. Así que nada. Vamos a ver si consigo meter ahora al gigante. Muy bien. Ahora el Baby Dragon también va a venir para este lado. Así que tengo todas las tropas por este lado. Y yo creo que ahora ya, por mucho que me quiera echar, le voy a hacer bastante daño con el bomber. Le voy a hacer mucho daño con todo. Así que nada. El bomber que me va a tirar los duendes. Bien, 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 bien. Bueno, pues ya hemos hecho algo importante. Así que vamos a meterle mucha presión por este lado. Vamos a presionarle constantemente. Y ahora sí que yo creo que llego. Llego, 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 llego. Pumba, se le va a acabar el chollo a este hombre de metros gigante por el otro lado. Y nos vamos por los dos carriles. 10, 9, 8. A ver si hago las tres. O nos vamos a quedar en 6, 5, 4, 3. Yo creo que va a ser una. No va a poder ser mucho más. Así que nada. Tercera ventaja ya está aclarada. Y así que nada. Pues oye, dos coronas para papi, 29 trufas y un cofre. Así que nos vamos a ir rápidamente por la segunda. Cuarta ventaja. Ahora, la cuarta ventaja de llevar una construcción es el hecho de poder dividir las unidades enemigas. Una de las claves para ganar la batalla es hacer que tus tropas se concentren en unas unidades e ignoren otras. ¿Vale? Como en Clash Royale existe el mecanismo de objetivo favorito, hay unidades que discriminan a los edificios de las tropas. De la misma manera que hay unidades que no son atraídas por unidades voladoras al no poder atacarlas. El posicionamiento de nuestras unidades terrestres voladoras y edificios es clave para conseguir alterar el orden del posicionamiento de las tropas enemigas. Si no tienes edificios, tienes una herramienta menos para conseguir esto. Así que en la mayoría de los mazos necesitamos las unidades de tierra, voladoras y edificios. De igual manera que llevamos unidades que atacan a un objetivo o a un área de defensa. Los edificios son uno de los pilares de composición de un mazo. Así que intenta llevarlos siempre contigo. Bien, esta última ventaja es muy clara y lo vais a ver con un ejemplo muy fácil. Un montapuercos, un golem, un gigante, un globo van a ir a por un edificio. Siempre a por la torre de arqueras, directo, ignorando todas las unidades que se encuentran por el camino. No, exceptuando una, los edificios. Así que si tenemos un edificio, lógicamente irán a por ellos. Así que es una medida de distracción, como es la ventaja número uno. Ahí va, espera, se pone tonto con el príncipe. Le voy a tirar al gestionante para que me pinche. Ahí está. Entonces es una medida de distracción, pero que hará dividir... Fijaros, ese globo, por ejemplo, yo no tengo nada. Ahora mismo tengo el baby dragon, tengo la mosquetera, le voy a tirar a la mosquetera, pero no tengo nada que hubiera entretenido. Pero si hubiera tenido una edificación, pues ese globo no habría llegado a mi torre de arqueras porque se habría centrado en el edificio, ya sea defensivo, extractor o choza. Así que nada, si fuera una choza de duendes, además unos duendes le habrían hecho daño. Así que nada, no ha podido ser. Cuidado con el caballero este, yo creo que el globo tengo un problema. Es un nivel 4, me saca tres niveles el hombre. Tiene 512, sabe de qué va la vida. Además, vamos a ver si montamos un ataque. Uf, no, se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta con ese caballero. Se ha vuelto loco. Vamos a ver si ahora se van detrás de mi gigante el bomber y el lava. Y aunque me sale el mini peca, puedo hacer algo. Una de tiro, una de tiro. Nos vamos a ir a por las tres, a ver si conseguimos irnos a por las tres del tirón rápidamente. Ahora que está, culpa ese fireball me ha hecho mucha pupa. Bueno, voy a hacer un par de por mi hijo en el mini peca. No creo que haga mucho más. Vamos a ver, 1900. Vamos a ver, porque esta batalla está muy entretenida. Nada, esto lo vamos a dejar ahí, que las dos torres van a darle a los esbirritos. Y así me cargo de elixir. Le voy a tirar al caballero, le voy a tirar al príncipe. Y vamos a intentarnos ir al ataque del tirón. Vamos a echar los duendes y la mosquetera. A ver, el gigante delante. Uf, me ha parado con el príncipe, pero bueno. Seguimos el bomber. Yo creo que sí, ya. Yo creo que ahora sí, ya casi lo tengo. Vamos a ver. Sí, yo creo que ahora sí lo tengo. Digo, ¿qué ha sido eso? Un rayo, pero nada, ya lo tengo. Victoria para papi. Tres coronas más. Y yo creo que esto lo tenemos hecho y decidido. Así que nada, os voy a resumir las cuatro ventajas de llevar. Bueno, me quedan tres coronas. ¿Qué hago? Hacemos una más. No voy a llegar, lógicamente, a 800 cruzas, pero bueno. Por intentar hacer el cofre de coronas. Venga, vamos a darle. Y mientras os resumo, las cuatro ventajas de tener un edificio. La primera, hemos dicho, que es que es estático, que no se mueve y al no moverse realmente es más fuerte. ¿Vale? Que es un buen gestor de unidades y un buen gestor de elixir a futuro, a largo plazo. Y la tercera, que ayuda a optimizar la gestión de elixir, ya que al salir tropas, pues tiene más ventajas en un futuro. Y la cuarta, que divide a las tropas enemigas. Vaya, ahora no tengo nada para defender ese globo. Nada, una flechita que le van a hacer cosquillas, pero tengo que sacar tropas. Así, no le va a hacer nada a ese globo. Ese globo le tiene una torre. Upa, y además ahora, fíjate las flechas que bien me habían venido a ver si el bombardero me revienta eso, pero no. Bueno, tenemos ahí una debilidad por aire. Y bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que aguantar como podamos. Baby Dragon, vamos a defendernos con la mosquetera. Y ahora con... Vamos a pasar mal. Vamos a ver si no vamos al ataque. Además, estoy consiguiendo ahorrar elixir. Así que ahora vamos a esperar un poquito. Mientras el Baby Dragon se hace un de costa a costa para ahorrar un poquito de elixir. Y así poder montar un ataque. Me tira el gigante. Le voy a tirar el mini P.E.K.K.A. Fijaros que ahora el globo... Ahora mismo no tengo nada. Ya sabía yo que me voy a tirar el globo. Y es que no tengo nada que apunte al aire ahora mismo. Así que estoy más perdido que perdido. No tengo nada. Es que no tengo nada. No tengo nada ni tampoco nada que tirarle. O sea que estoy perdidísimo. Se acabó. Se acabó. Me ha ganado. Y... Pues mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de dura. Yo creo que no vamos a jugar más. Así que nada. Decir que... Muchas gracias. Que seguirme en las redes sociales. Rodrigo. Muchísimas gracias. Mándame más post que me han gustado. Y... Nada más. 534 trufas. A poco más. Abriré todo esto. Y volveremos a grabar otro más para el futuro. Así que... Decirme. Si en comentarios, por favor. Si quiero meter el esbirro. ¿Qué puedo quitar? Y... Oye. Pues... Seguiremos haciendo... Más... Con este arenita. Seguiremos haciendo con más... Más... Dos... Dos más. Más y más. Así que nada más. Adiós. Adiósito. Adiósito.